Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo un truco. El truco consiste en cómo despertar la computadora usando RTC Way, o sea, usando este comando. Antes de ver la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma. Pues RTC Way hace esto mismo que le estaba comentando. Y entonces vamos a ver el manual de RTC Way que nos dice que entra en un estado de hibernación en la computadora hasta un tiempo especificado. Como pueden ver aquí están las opciones de RTC Way. Y específicamente queremos ver la opción guión guión day, donde usted especifica una fecha que puede ser en estos formatos. Y significa que en esa misma fecha, o sea, en esa fecha la computadora va a hibernar y va a despertar automáticamente. Por supuesto, tiene que tener el hardware, el reloj, o sea, el reloj del hardware de su computadora. Lo tiene que tener bien configurado para que esto funcione bien, porque este comando se va a guiar por el hardware de la computadora. O sea, por el reloj del hardware de la computadora, de su board. Entonces aquí usted puede especificar una fecha y en esa fecha la computadora va a entrar en modo de hibernación automático. Y luego en esa fecha va a despertar. Aquí hay otras opciones que luego usted las puede ver. También tenemos la opción menos M o modos, que es la otra opción que queremos ver. Y estos son los modos en los cuales usted puede especificarle a este comando para que el trabajo que usted está haciendo se guarde ya sea en disco duro, en memoria, en fin. Para ver todos los módulos disponibles, ejecute el comando solo usando la opción guión guión list guión modes. Y por último queremos ver la opción menos S, que especifica la cantidad de tiempo en segundo en que quiere que su computadora despierte. También puede usar la opción menos Time, pero la opción menos menos Time o guión guión Time tiene que usar los segundos ocurridos desde 1900, desde el primero de enero de 1970. Ahora, la otra opción que puede usar es menos N para hacer un dry run, es decir, no ejecutar el comando, sino ver la emulación de la ejecución de este comando. Bueno, nosotros en este caso vamos a usar la opción menos S para especificar la cantidad de segundo que queremos esperar para que la computadora despierte. Y también vamos a especificar la opción menos M, en este caso seleccionar pasándole MEN. Aquí como pueden ver dice que el estado de su computadora se va a salvar en memoria y por supuesto esto va a salvar, a tener un ahorro de energía. ¿Dónde puede usar y por qué puede usar este comando? Bueno, imaginemos que tiene un servidor en su casa y usted quiere ahorrar energía, entonces programa un Chrome para que, por ejemplo, a las 12 de la noche se ejecute el comando RTC Way y le especifica un tiempo determinado, por ejemplo, 6 horas. Le especifica 6 horas para que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana su servidor, es un servidor que tiene en su casa y por supuesto esta hora usted ya sabe que no se usa, entonces lo mejor es ahorrar energía y entonces en ese horario usted quiere que su servidor entre en modo de hibernación. Pero a las 6 de la mañana automáticamente el servidor salga de este estado de hibernación para poder usarse durante el día. Eso es uno de los usos. Entonces ahora vamos a ver la parte práctica de RTC Way. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa, primero vamos a ejecutar el comando wash-n1 para que me esté haciendo un chequeo cada un segundo de la fecha. Y lo que quiero ver es que cuando yo ejecute el RTC Way, luego cuando la computadora despierte, note en cuál segundo se quedó en el momento que la computadora entró en estado de hibernación y luego cuando levantó para que vean que hay un salto en los segundos. Ahora vamos a ejecutar RTC Way. Ah, una cosa importante, tiene que ejecutar este comando como RUC, o sea, también puede usar su RTC Way, le vamos a especificar los segundos, queremos que sea 20 segundos, luego la opción "-m", y le decimos que en memoria me guarde todo lo que tengo actualmente, me lo guarde en memoria, para cuando reinicie todo se inicie o se quede en el punto en el que estaba. Bueno, ya pasaron los 20 segundos, como pueden ver, la computadora se despertó automáticamente, y bueno, espero que les sea útil este video, y en el canal vamos a estar haciendo con determinada frecuencia videos sobre trucos TGNU Linux y otros trucos en general. Esto es todo lo que quería mostrarles por hoy, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. Gracias.